algunos detalles en nuestros titulares respecto de esta noticia se trata de las acciones que realiza el gobierno de guatemala y el gobierno de honduras hablando de la contaminación del río motagua muy buena tarde gracias por el cambio compañeros allá en estudios justamente me encuentro en las playas de homoa honduras en donde ha concluido la reunión interinstitucional entre los ministerios de ambiente de guatemala y también de honduras cabe señalar que se definieron importantes acuerdos de seguimiento para abordar la basura que está llegando a la cuenca del río motagua y justamente a las playas de homoa honduras guatemala presentó distintas líneas de acción dentro de ellas planes de limpieza y también coordinación interinstitucional con entidades internacionales para el abordaje justamente de este problema creemos que ha sido una reunión muy productiva hemos hecho grandes avances hemos logrado abrir nuevamente el diálogo con las nuevas autoridades hondureñas nos estamos integrando los dos equipos guatemala ha presentado en la presente reunión los logros del año 2021 logros de 2020 y ha presentado una agenda para lo que guatemala piensa avanzar en el año 2022 en el tratamiento de la cuenca motagua hemos también reiterado el buen de la buena disposición de guatemala de resolver esto los dos países trabajando como hermanos con las buenas relaciones que hemos tenido y la disposición a seguir trabajando en la misma línea de trabajo hay una inversión que se define para el apoyo en este caso que cambia basura y apoyo comunitario a raíz de limpieza dentro de los esfuerzos que se planteaban por parte de guatemala bueno por una parte guatemala está redoblando sus esfuerzos tanto en personal técnico humano como económico pero también hemos recibido con grata con una muy grata noticia que el gobierno de honduras también este año está por instrucción de la señora presidenta destinando grandes recursos al tema ambiental de todo el territorio con ese respecto secretario buena tarde cómo se adopta o se recibe la propuesta guatemalteca varios ejes a corto mediano y largo plazo y a la a la vez de usted señalaba que no hay que tener una confrontación sino que un diálogo para solventar esta problemática así es nosotros agradecidos con la visita aquí en territorio hondureño y precisamente escuchando parte de los esfuerzos que ha realizado el gobierno guatemalteco en el tratamiento de la cuenca de río motagua también escuchamos a la población de homo a los esfuerzos que realiza para mantener la playa totalmente limpia y que se mantenga como un espacio turístico justamente honduras habrá una comisión de seguimiento a los planes que se establecieron en esta mesa interinstitucional en donde participaron las delegaciones de guatemala y también de honduras para abordar la basura que está llegando a las playas de homo a sin embargo también se realizó un llamado importante a los vecinos tanto de ambos países para evitar que tiren basura y que llegue justamente a los afluentes que llegan al río motagua y pues llegan justamente a las playas de homo a en honduras con ese reporte imágenes de brian escobar desde homo a cortés honduras reportó daniel collín tiene usted entonces la información respecto de las acciones que realizan los gobiernos de guatemala y honduras para evitar la continuación contaminación debo decir del río motagua